Bienvenidos a Cerrajeros Pérez. En este vídeo le voy a presentar una nueva herramienta que nos hemos comprado que es un atornillador de impacto a batería de la marca Milwaukee con 12 voltios. Bien, aquí tenemos este atornillador de impacto de la marca Milwaukee. Es el modelo M12 Fuel porque tiene 12 voltios, pero es de lo mejorcito que tenemos aquí en España y mundial de un atornillador compacto que es muy pequeño, pero aún así tiene una gran potencia para atornillar cualquier tornillo y además muy rápido. Aquí tenemos unas especificaciones que tiene, o sea que tiene hasta 147 Nm, puede hacer hasta 4000 impactos, tiene una revolución hasta 3300 revoluciones, tiene una conexión hexagonal de un cuarto y lo bueno es que se puede juntar las herramientas directamente metiéndolo dentro y para sacarlo se tiene que apretar, pero eso ahora lo enseño. También tiene iluminación de LED, pesa solamente 800 gramos y mide únicamente 131 milímetros, lo que son 13 centímetros. Por detrás tenemos todas estas explicaciones, tanto aquí que es hasta un 20% más rápido que modelos anteriores, que es más pequeño que modelos anteriores y tiene estos modos, de hecho cuatro modos, aunque aquí pone tres, tiene tres modos de atornillar. El modo uno es de precisión hasta 1300 revoluciones, el modo dos es de prevención hasta 2400 revoluciones y el tercero es de performance hasta 3300 revoluciones. Y el cuarto que tenemos es para taladrar y lo que es súper importante en este modelo es que es un motor brushless, o sea que sin escobillas, por lo tanto consume menos luz y es más potente. Así que visto el paquete, ahora vamos a abrir el paquete y vamos a ver qué contenidos tenemos dentro. Vale, aquí hay un montón de papeles, que es por un lado las instrucciones y por otro lado las instrucciones de seguridad, pero lo vamos a dejar aparte. Lo que nos interesa es la máquina y viene directamente tal cual del paquete. Así que viene así embalado en una bolsa de plástico que simplemente retiramos y ya tenemos aquí la máquina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí arriba podemos ver los cuatro modos que tiene y simplemente las cambiamos apretando este botón. Como escuchamos tiene un tick, es un botón que se aprieta aquí en medio y cuando tiene la batería puesta se iluminarán los diferentes modos. Aquí delante tenemos la conexión hexagonal, como hemos visto. Volvemos a recordar que para meter la herramienta simplemente lo metemos dentro y para sacarlo sí que tenemos que tirar hacia afuera. Aquí tenemos la iluminación de LED, aquí el botón de cambio de marcha, así es a la derecha y así a la izquierda, hacia atrás. El botón es muy fácil de acceder y apretar. Por detrás nos pone fuel y por debajo tenemos la entrada de la batería que ahora la colocaremos. Aquí el mango es de goma, lo cual nos permite detenerlo bien sujeto en la mano y es agradable del tacto. Aquí tenemos una iluminación por LED, cuatro puntos, que nos indicará el estado de la batería una vez que la tenemos puesto y damos en encender. Y además tenemos aquí este gancho, el que nos permite que cuelgue este atornillador de nuestro cinturón o en algún bolsillo de nuestro pantalón. Ahora vamos a colocarle la batería y vemos este atornillador en movimiento. ¿Le está gustando este vídeo? Si es así, le pido por favor, dele un like y suscríbase abajo a mi canal porque así puedo hacer muchos más vídeos y crecer aquí en YouTube. Se lo agradezco muchísimo. Aquí tenemos una batería, que es la batería original de Milwaukee M12 Red Lithium de 2Ah. Tiene aquí las conexiones y simplemente la deslizamos hacia adentro y damos un golpe al final. Ya está conectado y la luz se ha encendido. Así aparece el atornillador con la batería puesta, la más pequeña que hay, porque luego hay más grandes de 4, 6 y más amperes horas, que entonces abajo serían cuadrados y parece mucho más grande. Esta es la versión más pequeña y por lo tanto la más ligera y así puesto tiene un peso que se puede aguantar muy bien en la mano. Y además está bien equilibrado. Obviamente la parte de arriba es la que más pesa, pero con esta batería está bastante bien equilibrado. Vamos a ver ahora la función. Vale, hemos podido ver que por un lado tiene un encendido graduado, o sea que podemos desde muy lento hasta rápido graduar infinitamente. Y además hemos visto que tiene un freno automático, el cual frena en seco una vez que soltamos el botón. Ahora aquí podemos ver que estamos en el modo 1. Si le damos, cambiamos al modo 2. Si apretamos otra vez al modo 3. Y si apretamos otra vez al modo de taladro. Vamos a darle en el modo 3 para ver la función más rápida. También en este modo, el freno automático lo frena enseguida y además sin hacer ningún ruido extraño. Y también nos permite empezar aún en este modo rápido bastante lento. Como he comentado antes, aquí podemos ver la carga de la batería con que empezamos un poco. Ya podemos ver durante 2-3 segundos que se enciende y nos indica que en este caso la batería está cargada al 100%. Porque se encienden todos. Y la luz que tenemos delante se enciende en el mismo momento que encendemos el taladro. Y además se queda encendido durante unos 10 segundos después de que hayamos parado la máquina. Si cambiamos al modo de taladro, la función es exactamente igual de rápido que en el modo 3. Y si cambiamos al modo 2, la velocidad es así. Así que, para el trabajo diario, para meter torneos medianos a largos, yo recomiendo tenerlo en el modo 2 o el modo 3. El modo 3 quizás puede ser un poquito demasiado rápido, pero el modo 2 es el modo exacto que necesitamos para meter los tornillos con rapidez y exactitud. Si le ha gustado este video, por favor, denle un like. También le invito a suscribirse aquí al canal para ver más videos de este tipo. Y aquí le dejo otro video con otra herramienta que seguro que también le interesará. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.